Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de World of Warcraft Warlords of Nenor Hoy es 19 de noviembre del 2014 y vamos a continuar con las misiones de los ogros Hace escasamente 5 segundos que he dejado de grabar el vídeo anterior así que vamos a continuar En esta zona en la que no hay ogros casi Ah mira ha vuelto a aparecer otra vez el bicharraco este Uff, Gritaguerras Gordurni, este tiene pinta de tocho eh Pues tiene pinta pero nada más Voy a curarme Si no hay que acabar con dos visires más Vale Un par de caras Tengo que estar aquí dentro y el último debe haber otro allí Vale Guay Eh... Vamos directamente para dentro Pues no, no vamos directamente... Ala, ala, vienen dos Bueno, tampoco va a suponer un problema Ala, no, que vienen tres Eso mejor sí que supone un problema Lo que no sé es por qué no me deja usar lo de la fortaleza, tío El super cañonaco ultra hiper mega potente de Vol'jin Espérate, no te voy a entregar la misión hasta que terminemos todo No voy a hacer que desaparezcas Que no me frío un pelo Uh, lo han interrumpido, que bueno Vamos a aprovechar ahora Ya solo queda Cromog Pues venga, vamos a por Cromog Cromog de cartas Lol Ahora, tengo que... ¿Qué me queda, tío? Ah, los envíos de la horda Es verdad Mira, aquí había uno Aquí hay otro Dios Atacará el elemental este Me queda uno solito Solo uno Espero que haya... Eh, aquí, vale Vamos, vamos Espero que haya algún otro por aquí, al menos No Bueno, venga, venga Que nos ataca este ¿Dónde lo he visto? ¿Dónde lo he visto? Ahí Este es Cormog Cromog Cromo, sí Cromo de cartas, sí Es verdad Vale, perfecto Ahora vamos a por este No lo puedo silenciar Bueno, pues al menos te stunearé Muy buena ahí Muy buena Vale, vamos a salir Vamos a ponernos aquí Estamos a salvo de todo Y te entrego ¿Qué quieres? Entregar misiones Es lo que quiero Vale Perfecto El señor de los Gorduni Vale, acaba con el señor brujo Morguk Morguk En el interior de la fortaleza gordal Y consigue la furia de la forja Vale Me da un yelmo Oh, qué bueno Vale Eh, hasta que al lado Aquí arriba Y esto Eh, ponte el paquete de propulsor Y enciéndelo para seguir volando Necesito estar en el sonido del señor brujo Hostias ¿Y esto, tío? Vale ¿Quieres ver el poder del imperio de primera mano? Que así sea Me vendrá bien un poco de diversión A ver si me deja usar lo de la artillería Pues venga ¿Me puedes tunear? No, tío Voy a aprovechar a lanzar todo esto ya Uh, mueve, mueve, mueve ¡Ya estoy harto de promisiones! ¡Ahora! ¡Qué buena, qué buena! ¡Acaba con él, acaba con él! No, no lo voy a usar ahora Si ya lo he usado Vale, sal de ahí Vale, ya estoy sin Vale, vamos a darle chicha Si eso el paquete este me... Me hace más fuerte o algo No creo, ¿no? ¡Ya estoy harto de promisiones! ¡Ahora! No puedo lanzar ese hechizo aún Es que si no estoy cuerpo a cuerpo No lo puedo dar Venga, venga Que no creo que le quede mucho ya Joder ¿Por qué lo interrumpes, tío? Justo antes Podéis hacerlo... Ahora Sí, señor Ya, ¿ves? ¿Qué quieres? Venga Dame el yelmo, amigo Y... La única forma de viajar Habla con Morkeson y Espada En el orgullo de Bolgin Vale Y recibiré una guía completa Sobre construcción avanzada ¿No? ¡Hombre! Sí Gracias Vale Vale, voy a ponerme el yelmo Antes de nada Ahí está Voy a ordenar todo esto No sé qué sistema... ¿En qué se basará? Para... Ordenar estas cosas Pero bueno Estableciendo tu armería Me queda solo una La sombra de Aukidoun Me gusta más Aukidoun Ah, nada Te unes a mí Qué bien Morkeson y Espada Perfecto Entonces Vamos a... Aquí Si no me equivoco Creo que tenía un par de misiones completadas Efectivamente Muy bien O limpia el card hasta Un fire, ¿eh? Vale 200 puntos de experiencia Perfecto Muy bien Y... Vale Vale Creo que se ordenan de más De más débiles a más fuertes Aquí que me da 35 de oro Vamos a empezar por este Alexei Barov Ah, espérate Voy a empezar por una tocha Vale No puedo con ninguno de estos Hmm... Interesante cuestión Y esta rara O sea, si tenía uno ahora mismo que podía con este ¿Quién era? Espérate Ah, no No puedo con ninguna Ah, vale Aumenta la posibilidad de luchar contra ogros Ah... Vale, vale, vale Perdón Entonces nada Vamos a seguir por abajo Nivel 91 Venga, locra Perfecto Nivel 93 No tengo ninguno que pueda con esto Voy a enviar a los más... Venga, a los más débiles Uff Uff Que mal Nani de coña Este que puede contra los ogros Aumentará las probabilidades Un 62% Buah, es que están fatal Pobrecillos, ¿no? Y esta es de la misión más baja que hay Bueno, tampoco creo que los maten, ¿no? Venga, voy a enviar a este Y si, voy a enviar a estos dos Venga Vale, aquí tengo a Olimpia y el carda Que se van a encargar de este Y cala Un 68% Gran migración Ah, venga Tú mismo La trama se complica Necesito uno por aquí 56 56 Alexei Barov quizás lo hace mejor 64 58 Buah Patas, nada No dejemos lo más Ya está, bueno Suficiente por ahora Tengo una misión por aquí Pero antes Voy a vender toda la basura que tengo ¿Cómo puedo ayudarte? Que no es poca Mira, vale Por aquí se ponen los objetos para vender Que no tienen ningún tipo de valor Aquí se ponen cosas raras Vale Esto no lo voy a usar Así que lo vendo Esto es minería Vale Y aquí Cosas de armadura Vale Entonces Esto aquí Esto aquí Y estos planos Primeros auxilios Primeros auxilios de Draenor Cocina de Draenor Que la luz del sol eterno caiga Primeros auxilios y lo otro Sé que lo puedo aprender Pero Bueno, venga va Aprende primeros auxilios en Draenor Ahí está Uno de 700 ¡Ajá! ¡Qué mal! Y cocina Me queda pesca Es que es lo más aburrido de todo No sé por qué aprendo esto Sinceramente Pero bueno Vale Uno de 700 Estupendo Y arqueología 7 Estoy hecho un erudito En las profesiones Amigos Joder El sol eterno Bueno, a ver Caballero Dranarus ¿Qué me cuentas? La señora de la luz Habla con Lady Liadrin En el frente ardiente En Talador Vale ¿Y eso por dónde queda? ¡Buf! Ven a tomar por el saco Queda Ven a tomar por el saco No tengo nada Ah, bueno Puedo ir al refugio Terokar Vale No tengo nada Vale, parece que estamos llegando También zona de Drainage Debemos recuperar el Carabun a toda costa Avanzad en cuanto veáis un hueco en sus líneas Venga, ya habéis oído ¿Qué está pasando aquí? Están invadiendo la Legión Ardiente ¿Tienes alguna noticia? Pues no, acabo de llegar, cuéntame tú qué pasa El corazón de Aukidown, prefiero decir Aukidown Me gusta más No temas, estamos contigo Gracias Wow, este bicho Lexar Kamaladahar El sol eterno nos guía Se la amasará Sigue el camino Ah, hostia, dos de vuelo por aquí Maestra de vuelo Creo que hay doble vuelo Maestra de vuelo Vale, por acá hay una Y por aquí hay otra ¿Qué cosas? ¿Tú me llamas a sitios distintos o qué? Dionísio Saka No entiendo muy bien esto, pero Todo el mundo contribuye Pues vale Bueno, pues un montón de mishonakas Por aquí A ver Tu granito de Aner habla con a Helia en la mina de Jorune En Talador Y tú Fortalecer las defensas en contra de la vinculadora de almas Tulani en la tumba de las luces Adiós Y espérate porque hay más por aquí abajo Hay más, ¿dónde? Justo aquí en medio Lexar Kamaladahar Si soy capaz Sí Suye cuatro resonadores Vale Uy, ¿esta? Esto me acuerdo Sí, sí, sí Esto es un superataque también de... Del paladín No sé cuándo lo aprende Creo que era... A ver, perdonadme un segundo No No, ¿cuál era? No Bueno, pues estaba seguro que era una cosa de esas Este Martillo de la luz Exacto En lugar de sentencia de ejecución Vale, o sea que puedo... Vale, vale O tengo este O tengo el martillo Vale O el prisma sagrado Bueno, esto ya No sé 1700 Sí, sí Este hace más daño Bueno Bueno Bueno, pues es así el hechizo este Lanzáis el martillo en el suelo Y va curando y haciendo daño Bueno, vamos a empezar a repartir hostias A quien se meta por el medio Mira, mira Me los cargo De un bolazo ¿Estos cuentan? ¡Hombre, que cuentan! ¡Hombre, que cuentan! ¡Ja! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Vale, vale Venga Venga, que vengan todos Me da igual Voy a ir a algún sitio Donde hayan muchos Aquí hay unos cuantos Bueno, parece que cuentan todos Hayan empezado a morir o no Me están dando una paliza ¡Apártate del fuego! Venga ¡Hala! 15 de 15 Estupendo ¿Qué más tengo que hacer por aquí? ¿Qué más hay que hacer por aquí? Destruir Los resonadores Buah Voy a acabar con este Que me ataca Nivel 95 Tío Yo soy nivel 94 No, no Yo soy el 95 ¿Cómo es que me pega tanto? Ah, me flinge daño Hostias, hostias, hostias Hostias Me largo Ahí va, ahí va, ahí va Me he metido donde no debía Estoy loco Estoy loco Pero deja de perseguirme Colega Socorro Voy a entregar aquí La misión que tengo Madre mía Qué desastre Sí Marcha con dignidad Perfecto Pues voy a ir a por otro lado Porque Por ahí es peligroso ir Así que Me voy a ir Aquí A fortalecer las defensas Tumba de las luces Vale, aquí abajo ¿Dentro? Sí, tío Parece que es aquí Vale Eh, ¿para qué? Tío, parece una mazmorra esto Cómo mola Eh Por acá Un portal aquí No te dais Tenemos que proteger a los heridos Enfiltrado de las sombras No cedo, no cedo ¿Pero por qué no destruir los portales? Dice Tenemos que construir Pilones adicionales El coge seis cristales de Arconita Y un pilón de Arconita De las tumbas de las botes Vale Vale Yo te sigo No sé qué pretendes hacer Pero venga Ya sales O sea, no Vale No has hecho salir para nada Estupendo Hombre, es uno muerto aquí casi Yuri ¿Qué te pasa aquí? Investiga el ritual de la tumba de las almas Hombre Estas botas molan Vale Muchas cosas Hay que hacer Demasiadas cosas Madre mía Bueno Pues vamos allá Esto me va a ir para largo Bueno Bueno Pues no dan mucha guerra Perfecto Creo que tenemos el cristal de Arconita Vale Ahora que hay otro Vale Aquí hay otro Oye No me interrumpas Mi recolección Vale No sé si habrá otro aquí Pero bueno Yo me Contemplo el poder de Gul'dan Ya lo contemplé hace poco Y la verdad es que es bastante poderoso Pero bueno Tarde o temprano caerá Digo yo No sé si Gul'dan será Jefe de alguna mazmorra o algo O de alguna banda más bien ¿Qué tenemos? Eh Pilón Vale Chachi Me están dejando para el rastre Eh Voy a irme para el otro lado No por aquí Por aquí Creo que por aquí no he ido Y aquí Perfecto Vale Estos están esparcidos Por donde le salen Las granices Y aquí está el ritual famoso Que me ha pedido Que observe Tagar Destruye a quien se entrometa Estas almas son casi mías Tagar rompe loma Y aquí está Terongor Pensaba que era Thral Yo creo que el El acrobado de doblaje Es el mismo Y si no Pues son prácticamente clavados Hostias Vaya ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Tío Que esto no es Smackdown Colega Toma ya Que motivado Madre mía Hostias 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 No sé para dónde ir Ahí Perfecto Estoy equivocando de botón Todo el rato Perfecto Aukidon Me pertenece Ah Me pertenece A cada alma consumida Aumenta mi poder ¿Por dónde vas? Se ha ido un ojo Gigante por ahí Vale No hay cristales No hay cristales por aquí Nada No tío Me queda un puñetero cristal Cristal, 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 cristal Pues pasa que no Por dónde tiro Por aquí creo que está la salida Por aquí ya he ido Por aquí es donde he empezado Epa Y esta loca Vale Aquí veo uno Perfecto No sé si se tienen que entregar aquí o afuera Yo diría que fuera Más bien Efectivamente Fuera Para destruir los portales Para que no pase gente Es que madre mía Parecéis novatos en esto Pero de momento He aumentado un 30% Esto también aparece Cuando da la gana No Aparece cuando tengo Tres cargas de poder sagrado Sí Eso es interesante De saber Vale Por aquí Vale Por aquí tengo esto Un cristal Para destrozar Vale Son cuatro en total ¿Eh? Uff Ya que tripa se está roto Como mola el fuego, tío Lo han mejorado bastante ¿Eh? Mola, mola Mola mucho Oye, oye, oye Oye, oye Oye Vale 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 Me queda Algo Tú también tienes que Destruir, sí O recuperar En este caso Vale Y... Tengo una cosa aquí encima, tío Homos corazón negro Ah, vale Vale Vale, ya se lo habían cargado Uy, macho Anda que no le estoy sacando partido Ni nada A los cañonazos De la... De la fortaleza Venga, venga, venga Ole, ole Y ole Perfecto Y me queda un cristal Un resonador Diría que es este lo que falta Por aquí hay un depósito de minería Perfecto Tres Me queda uno Ahí Estos me tienen unas hostias guapas, eh Perfecto Todo terminado Volvamos Antes de que alguien me dé una paliza Que lo estoy viendo Perfecto Por aquí El lavalorio Que creo que no me sirve El lavalorio A ver cómo era No, no me sirve No Vale Llegamos al Lady Leotrim Las botas sí que me las pongo ¿Qué le pasa a esta que grita como si no hubiese mañana? Reparaciones No me deja reparar nada Bueno Juramos proteger a Aukidone Mantener las ofensas Aukidone Hostia, como el Aukidone Eh, ¿dónde está? Aquí Elige bien Te vendo Bueno, tampoco tengo grandes cosas para vender Eh... No, esto me lo voy a... El motor de combustión este No sé si... Sí, quizás por el poder de Korgal Aquí Vale El juicio final está cerca Perfecto Y vamos a entregar otra misión Eh... A este pobre que está aquí luchando Que lo voy a ayudar un poco Ahí Eh, pero... Tío Que te vayas Vale Perfecto Y por aquí nada más ¿No parece ser? Vale Me marca una super misionaca aquí Habla con... Ah, sí Habla con Angelia en la mina de Jorune Uh, está súper lejos A ver, le diría a Dream Cogemos tu misión o vamos a la mina Cogemos tu misión Pero eso será en el próximo episodio Así que ya sabéis Darle like, favoritos Suscribiros Compartir el vídeo Yo me despido Nos vemos en el próximo vídeo De Warlords of Draenor Así que... Adiós